¡Buen día, mi querida gente del mundo del crochet! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama Claudia Barreiro Crochet. Hoy les traigo, siguiendo, continuando, mejor dicho, con la seguidilla de los puntos cruzados, les traigo el que me faltaba, el punto bajo cruzado que queda así de hermoso. Miren qué lindo que queda, una textura súper compacta, muy linda y a la vez muy rica, parece un punto mucho más difícil, pero es simplemente punto bajo. Si les parece vamos a empezar, es un punto muy sencillo, les voy a dejar por acá arriba los videitos anteriores, así los pueden ir a ver y refrescan o conocen las otras opciones y las otras formas de realizar el punto bajo, los puntos cruzados. Bueno, lo voy a realizar yo sobre una tira de puntos bajos, en este caso yo lo tejí con hilo de algodón semi grueso 8 barra 8, que quiere decir que es de 8 hebras o de 8 cabos, y aguja de crochet 4, de 4 milímetros. En este caso estoy tejiendo un cashmilon o una fibra acrílica, podríamos decirlo mejor y más correctamente, una fibra acrílica de 4 barra 7, que es un grosor bastante gordito y esta es una aguja de crochet de 6 milímetros. ¿Ven cómo queda? Bueno, como para que ustedes viendo puedan comparar y puedan agarrar lo que tengan en casa. Dentro de las agujas recomendadas vas a ver la que mejor te quede a vos respecto a tu tensión. Lo ideal es que no queden muy apretados para que te sean más fácil trabajar, ¿no es cierto? Voy a levantar una cadena de subida que no va a contar como punto, simplemente va a darme la altura, voy a saltear este punto, ¿sí? Esto no está tejido, acá no he tejido nada todavía, ¿sí? La cadenita es solamente para tener altura, así que no la cuentes, nada más que la hacemos para poder estar en un punto alto, o sea, levantar la segunda vuelta sería. Salto el primer punto, voy al segundo punto, hago un punto bajo, ahí está, vamos a traer el hilado y ahora sí, voy hacia atrás, hacia ese punto que me salteé, pincho, traigo la hebra, lazo y saco, ¿sí? Ahí está, acá te quedó. Ahora voy a hacer nuevamente lo mismo, salteo un punto, voy al siguiente, hago el punto bajo y lo deslizo, ahora sí, voy para atrás para pinchar ese punto que me salteé, pincho, traigo la hebra, lazo y saco. Ahora voy al punto siguiente, o sea, esto es todo lo que vamos a hacer, salteo un punto, voy al siguiente, traigo la hebra, lazo y saco, y ahora sí, voy para atrás, pincho, traigo la hebra, ahí está, lazo y saco. Si para vos voy muy rápido en el video, YouTube te da la posibilidad desde acá arriba o desde acá, dependiendo si estás en la compu o en el celu, para que puedas manejar la velocidad del tejido, del video, del tejido, la velocidad del video, así lo puedes poner más lento o más rápido, dependiendo tus ganas. Vamos a hacer lo mismo hasta llegar al final de la vuelta, en este caso no le quise dar un marco recto, así que lo estoy tejiendo directamente empezando con el punto, ¿no es cierto? Ahora sí, quedan los últimos dos, salteo el anteúltimo y voy al último punto y hago punto bajo, voy, retrocedo, pincho, traigo la hebra, lazo y saco. Acá terminé la vuelta, ahora sí, levanto un punto que me va a servir solo de altura, no cuenta como punto, este punto no lo voy a tejer ahora, voy a esperar y voy a pasar al siguiente, pincho, traigo la hebra, lazo y saco. Y ahora sí, acá lo tenemos, si no te guías fácilmente, te recomiendo que uses un marcador de puntos, volvemos para atrás, pinchamos, traigo la hebra, lazo y saco, ¿sí? Y acá, mira, yo te voy a mostrar, acá lo vamos a marcar para que la próxima vuelta veas lo fácil que es ubicarlos, ¿ves? Acá tenemos, este es el último que hicimos recién y este es el primero que hicimos en la vuelta, como para que no nos equivoquemos después, siempre podemos poner el marcador, bueno, en este caso es un marcador naranja, pero nos vamos a encontrar con el plastiquito, así que ahí ya está. Vamos a hacer lo mismo hasta llegar al final de la vuelta, y así por muchas vueltas más, salteo, voy al siguiente, pincho y hago el punto bajo, vuelvo para atrás, pincho, traigo la hebra y hago el punto bajo y así. Yo voy a adelantar un poquito más el trabajo para que vos veas, ¿sí? ¿Cómo queda una trama bien gordita tejida en esto? Esto es la vuelta misma, o sea, el punto es una sola vuelta, y la cantidad de puntos que necesitamos de base serían puntos par. Más allá de esas indicaciones no necesitamos más nada, podemos dar la cantidad de vueltas que sean necesarias, que nosotros necesitemos para el proyecto, y va a estar bárbaro, o sea, la trama va a estar completa en una sola vuelta. Voy a hacer un poquito más grandecita mi muestra para que la podamos comparar y podamos elegir y votar acá abajo cuál es la que más nos gustó, en qué material nos gustó más, si en la fibra acrílica o en el algodón, y bueno, y me vas a contar qué te pareció. Bueno, ahora sí ya tengo las dos piezas terminadas, las dos muestritas terminadas, contame cuál te gusta más a vos, a mí me gusta más esta, por lo general siempre me gusta mucho más en hilo de algodón, porque la textura, o sea, se ve mucho más limpia la trama y tiene una textura increíble el algodón, pero bueno, las dos quedan muy lindas. Esta es para un suéter, quizás también invite mucho al mimo, ¿no? Porque es una textura bastante tupida, pero bueno, no sé, a mí me gusta mucho más siempre en hilo de algodón. Ya me lo imagino en un posabazos, en un individual, o algo en una alfombrita, y quién te dice si no, hasta en una toalla personal. Contame acá, ¿qué ideas se te ocurren para usar este punto en algo sencillito, o quizás no tan sencillito? ¿Quién te dice? Espero ver tus ideas y a ver a cuál me le animo. Te mando un beso grande, espero que te haya gustado este videíto, dale like si es así y tenés ganas de ayudarme. También si tenés ganas de ayudarme, te invito a que compartas este video con tus amigos y amigas en las redes sociales. Y bueno, si no te suscribiste todavía, te invito a que lo hagas apretando el botoncito rojo y también la campanita si YouTube te avisa cada vez que yo subo un nuevo video y no te perdés de nada. Muchísimas gracias por estar acá, te mando un beso gigante muy, pero muy, pero muy grande y muchísimas gracias por acompañarme y recordá que si lo podés soñar, lo podés tejer. Chau, chau. Chau. Chau.